Hola, soy Mario del Banco Nacional y esto es una nueva cápsula del Programa de Educación Financiera del Banco Nacional y el CEPIP. Vamos a hablar de cómo ahorrar y hacer que la plata rinda en tiempos de teletrabajo. Nosotros estamos acostumbrados a gastar mucho cuando vamos a la oficina. ¿Qué pasa ahora? Ya no estamos gastando en gasolina, en peajes, en alimentación, en compartir con nuestros compañeros. Sin embargo, cuando estamos en la casa hay muchos elementos que confabulan para que nosotros gastemos la plata irresponsablemente. Uno de esos es los altos niveles de ansiedad que nosotros empezamos a presentar debido a la falta de convivencia social. Esto nos hace a que busquemos una alternativa para elevarnos niveles de dopamina y hace también que nosotros queramos gastar en cosas que nos generen esas emociones que vivíamos antes. Como por ejemplo, compras en línea, también pedir comida a través de aplicaciones y por otro lado también buscamos cuando vamos al supermercado comprar algunos antojitos porque cuando ya estamos en la casa a cierta hora se nos antoja un helado, se nos antoja un chocolate y esto nos hace que la factura suba. Crear hábitos Hábitos que se construyen día con día. A veces los cambios grandes son muy difíciles de cumplir, pero si hacemos cambios pequeños vamos a alcanzar las metas de manera sencilla. ¿Cómo? Tenemos que tener un calendario. Así que todos los días usted marca si ese día logró cumplir sus objetivos de ahorro. ¿Cuáles son sus objetivos de ahorro? Bueno, usted los va a definir. Puede ser dejar de pedir comida a través de aplicaciones, puede ser dejar de comprar antojitos en el supermercado, puede ser dejar de hacer compras en línea. Así que cada día que pase, que usted logre ese objetivo de no cometer esos hábitos de consumo irresponsable, márquelo y ojalá ese calendario téngalo pegado en su refrigerador y así va a ir viendo el avance. Esto le va a permitir que todo ese dinero que usted está ganando realmente lo pueda ahorrar en una meta y objetivo para que este año 2021 usted pueda manejar la plata y no que la plata lo maneje usted.